Báilate el alcohol Acompañazora, ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ya no llora, antes que mal acompañazora Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Báilate el alcohol Marama Y en figurita quiere tu carita Ya quemó, se olvidó de tus fotos Y en figurita quiere tu carita Ya te olvidó Y ahora se puso más fuerte Más caliente se le siente Su corazón dejó inerte Y no va a cambiar Ya no llora, antes que mal acompañazora Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ya no llora, antes que mal acompañazora Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Báilate el alcohol Marama Báilate el alcohol Marama Báilate el alcohol Y se nota lejos su mirada ¡Suscríbete al canal! 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 Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la paleta Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Mami destácate Conmigo atrévete Que hoy vuelve de TVT Esta es más chimba que es la primera vez Creciste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene enviciado como un par de pastillas Ella dice que antes muerta que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña Lúcete, emborrachate que tú eres la mujer Que brillan todas las hijos por eso te quiero ver Te lleno de besos pa' hidratarte la piel En la fusión de Sara Uribe y Jessica Cediel Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sonrisa natural sin diseño Sonrisa natural sin diseño Sonrisa natural sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Esto lo hice pa' que baile Si te gusta Kylie Y ando con mi combo los Rottweiler De aquí no me quita nadie Tengo la disco en Fire La verdadera movie no es trailer Yo me le pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Encho en Medellín Dímelo baby Sof Que pista pa' Dímelo Sof De Raya Castro, King Castro Junto al Bendito Es el cantante del gueto Capital Music Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Esto es pa' ti red es una gig key 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 pasa Esto se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayó del coco Yo solo se que murieron En el gueto hay party, todo el mundo everybody, tamo flow Rastafari, ya perfecto ese bari Mami tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, pongan la de tegui de gai Ese culo es tequilate, se te nota los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa ese remate, nos fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya te dio cuenta que montamos la disco en la calle En el barrio, siempre hay bailo de Ave María, el trago nunca falta ni la buena compañía